No puedo dejar de sentirme, no puedo dejar de oír, No puedo dejar de sentirme, no puedo dejar de sentirme. No puedo dejar de sentirme, no puedo dejar de sentirme, no puedo dejar de sentirme. No puedo dejar de sentirme, no puedo dejar de sentirme, no puedo dejar de sentirme. No puedo dejar de sentirme, no puedo dejar de sentirme, no puedo dejar de sentirme. No puedo dejar de sentirme, no puedo dejar de sentirme, no puedo dejar de sentirme. No puedo dejar de sentirme, no puedo dejar de sentirme. No puedo dejar de sentirme, no puedo dejar de sentirme. No puedo dejar de sentirme, no puedo dejar de sentirme. No puedo dejar de sentirme, no puedo dejar de sentirme. No puedo dejar de sentirme, no puedo dejar de sentirme. No puedo dejar de sentirme, no puedo dejar de sentirme. No puedo dejar de sentirme, no puedo dejar de sentirme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!